El cine español nos trae una historia cálida. Mira cómo estamos, no tenemos nada. Ni casa, ni hijos, ni crédito, nada. Una realidad social. Lo que esta defensa quiere que se tenga en cuenta es el contexto de conflictividad laboral en el que se desarrollan los hechos. Una cosa es salir y otra muy distinta es que te eches. Ellos tendrán una cita en común. ¿Cómo las voy a pagar? Se me han echado a la calle. Encima quieren que les pague 8.000 pesetas. ¿Cómo va esto? Los lunes al sol. Sábado, 11 de la noche. Te ves, sonríe contigo.